Evangelio de hoy, domingo 2 de octubre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor, ¡Aumentanos la fe! El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrían decir a ese árbol frondoso, ¡Arráncate de raíz y plántate en el mar! Y los obedecería ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra y pastorea los rebaños? ¿Le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan No somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que hacer Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Apreciada congregación, antes de reflexionar el Santo Evangelio Hagamos mención en la celebración litúrgica que celebramos en esta fecha como Iglesia Católica En las Sagradas Escrituras la palabra ángel significa mensajero Un espíritu purísimo que está cerca de Dios para adorarlo y cumplir sus órdenes y llevar sus mensajes a los seres humanos Orígenes, el gran sabio, señalaba que los que seguimos a Cristo Creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja Y esta creencia nos acompaña hasta nuestros días En el año 1608, el sumo pontífice extendió a toda la Iglesia Universal la fiesta de los ángeles custodios Y la colocó el día 2 de octubre, precisamente para recordar y reforzar esta creencia, la cual jamás debemos olvidar Este día es para recordar que en el sendero que estamos cruzando En la lucha que tenemos por alcanzar la santidad, no estamos solos Tenemos a este precioso enviado de Dios, nuestro ángel de la guarda Que nos ayuda a dar cada paso con decisión y certeza Cuando nos sintamos perdidos, roguemosle que nos ayude, roguemosle que nos guíe y nos proteja del mal Si lo hacemos con fe, no tengamos duda que su presencia nos ayudará a ir por los caminos correctos, los caminos de Dios Ahora reflexionemos en los siguientes tres puntos, para profundizar el fragmento del Evangelio que escuchamos el día de hoy En el primer momento de la reflexión, pensemos en estas palabras Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso Arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería En nuestra vida, hay ocasiones en que vemos el horizonte y nos parece imposible alcanzarlo No podemos ver la salida a los problemas, no podemos encontrar la solución a nuestras dudas Y en nuestra desesperación, olvidamos que el Señor está allí para nosotros Podríamos pensar que parece que está ausente Pero si viéramos con otros ojos nuestros días, descubriríamos que Él está siempre allí Dando lo mejor que tiene, con su infinito amor y misericordia Tenemos que ver las cosas desde otra perspectiva No encerrarnos en la solución que nosotros queremos, sino en la que nos está ofreciendo el Señor Es en su infinita sabiduría, en la que encontraremos lo necesario para salir adelante Solo se necesita de la fe Esa virtud que nos podría confundir, pues pareciera que nos quiere sumir en un estado de sumisión e ignorancia Pero nada más alejado que eso, pues nos abre los ojos del alma y nos abre un mundo de posibilidades Nos hace comprender aquello que es incomprensible Pero sobre todo, nos ayuda a entender el proceder de Dios en nuestras vidas Pues si tenemos fe, nada más es necesario Si tenemos esa confianza en el Señor, podremos hacer cosas maravillosas, como dice la palabra Podrían decir a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería Solo es necesario la fe Ahora en el segundo punto de la meditación, pensemos en estas palabras que escuchamos en el Evangelio de hoy Prepárame de comer y disponte a servirme Para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú Lo que el Señor nos manda, es lo que nos conviene Eso es lo que debemos hacer Sin embargo, muchos entre nosotros, buscamos alguna recompensa por ello Parece difícil comprender porque estamos acostumbrados a tener las cosas de manera accesible O estamos acostumbrados a hacer todo con una intención doble En la que solo actuamos si hay un beneficio de por medio Esto quiere decir que en nuestras relaciones personales, con amigos y familiares E incluso con desconocidos Siempre estamos dispuestos a recibir una compensación por nuestros servicios Esto nos parece perfectamente natural Inclusive justo, creemos que es lo razonable Pues nuestras acciones valen, no son gratis Y podríamos pensar incluso que no podemos ir por allí solucionando problemas ajenos Sin embargo, fijémonos que esto no es así para el Señor Para Él, cuando le obedecemos, no estamos haciendo sino lo que debemos Por lo tanto, quien hace lo que debe, lo que corresponde No tiene por qué esperar compensación Pero esto es algo que no encaja en nuestra lógica mundana Una atribución que no nos corresponde No es que Dios deba buscar nuestra aprobación para estar en lo correcto No seamos de los que creen que Dios debe hacer lo que nosotros creemos No seamos de esos que condicionan su fe en un milagro o un favor que esperamos del Señor Tengamos presente que no siempre lo que nosotros queremos o lo que nos conviene Va de acuerdo con la voluntad del Padre Ahora, como punto conclusivo, reflexionemos en estas palabras Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó Digan, no somos más que siervos Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer Repasemos nuevamente nuestras convicciones Porque parece que en algún lugar nos hemos extraviado En algún lugar nos hemos confundido El Señor es Dios, el que nos ha creado a su imagen y semejanza Es Él quien nos manda Ahora sí, el Dios amor, en el que creemos Es nuestro Creador y nuestro Padre Él ha querido regalarnos el don de la vida Porque así le ha parecido bien Por amor Pero esa es la principal razón Solo porque ha querido No es porque nos deba ningún favor Incluso no es porque lo merezcamos Nos ama porque Él quiere En su infinita misericordia Ha querido crearnos libres, inteligentes y dotados de voluntad Para que seamos capaces de aceptar o rechazar lo que nos tiene preparado ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que vivamos eternamente porque nos ama Es lo mejor que podría sucedernos Pues muchas veces no somos conscientes De lo privilegiados que somos Por contar con el favor de nuestro Señor ¿Qué debemos hacer para alcanzar esta vida que el Maestro nos da? Debemos quererlo lo suficiente Para oír al Señor, creer en Él Y hacer lo que nos manda Ahora con las siguientes preguntas Cuestionemos nuestro proceso de conversión A la luz de la palabra meditada ¿Cómo es mi fe en el Señor? ¿La condiciono pidiendo señales Que solo se basan en mi propio beneficio? ¿Qué acción en mi vida puedo hacer Para fomentar mi fe de una manera sana? ¿Hago lo que me corresponde como católico e hijo de Dios Con generosidad y alegría? Oremos Padre Santo Danos fe del tamaño de un grano de mostaza Para oír y hacer lo que el Señor nos manda Sin buscar reconocimiento alguno A cambio de ello Que nuestra vida se vea motivada Por el testimonio de tu amado Hijo Para que un día podamos llegar a tu lado Por la eternidad Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo En unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica